Bueno, muy buenos días para todos los que están presentes en esta sala y los que nos siguen por YouTube de todo el país, de todos los departamentos. Muchas gracias por estar y estar puntualmente para dar inicio a esta actividad tan importante a desarrollarse en la jornada de hoy. Antes de presentar a nuestras autoridades que nos están acompañando, brevemente decir que la jornada va de 9 a 18 horas. En la mañana tenemos el eje enseñanza, en la tarde el eje investigación y en el medio un receso para almorzar, hacer alguna vueltita. Y el cierre es con nuestro invitado extranjero, Sebastián Lipina, a quien ya le damos las gracias. Y él nos va a acompañar sobre el cierre de la actividad con una relatoría que va a resumir de alguna manera todo lo trabajado en la jornada. Así que el cierre es tan importante o más que la jornada en sí misma. Bueno, en primer lugar entonces vamos a agradecer e ir presentando a quienes nos están acompañando y prestigiando esta actividad. Al licenciado Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. Lo recibimos con un aplauso y le agradecemos. En unos minutos nos va a dejar unas palabras cada uno de ellos. Luego tenemos al magíster Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología de la UDELAR, el dueño de casa. Muchas gracias. También por CFE, la magíster Nírián Carvajal, por el Consejo de Formación en Educación, consejera docente. Muchísimas gracias también por estar. Por la Universidad Católica, el doctor Daniel Salinas, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias por estar. Nos acompaña también la doctora en Psicología, María José Soler, por la Universidad de Montevideo. Ella es la directora del Centro de Psicología de la UEM. Muchísimas gracias, María José. Y al lado de María José está Gabriela López Ferrari, directora del Centro de Formación y Estudios de INAHU, que viene en representación y con un mensaje del presidente del INAHU, que se encuentra en el interior del país y no podía estar presencialmente, pero quiso dejar un saludo. Muchas gracias también, Gabriela, por representar. Así que entonces le damos la palabra a nuestro rector para que nos dé un mensaje. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, es un placer estar presente nuevamente en la Facultad de Psicología, en esta aula magna, dando inicio a una jornada con estas características. Permítame un prólogo antes de introducirme sobre la relevancia de este evento en particular. Quiero decir también expresamente y públicamente que para mí es un placer poder volver a encontrarnos con Daniel Salinas en condiciones menos asiagas en las que nos encontramos hace unos años atrás, donde tuvimos instancias de coordinación, a veces de urgencia, en momentos muy complicados del país. Por lo tanto, la verdad que es un gusto que estés en la Universidad de la República y encontrarnos aquí en una instancia mucho más, yo diría, de pensar en el futuro, más que estar atendiendo las emergencias y los dolores de la inmediatez. Gracias. Me gustaría comenzar planteándoles la relevancia de una instancia de estas características en el Uruguay de hoy. Un país con una demografía acotada, un país pequeño, tres millones y medio de habitantes y contando, un país que tenemos la obligación de construir estrategias públicas que aseguren el bienestar colectivo a lo largo de toda la trayectoria vital de las personas. Y hacerlo desde una mirada multidimensional, pero también desde una mirada que incorpore los saberes y conocimientos provenientes de distintas áreas, de las ciencias, de las tecnologías, de la cultura en general. El bienestar no es un problema económico, ni es un problema exclusivamente económico, ni es un problema que se asocia a las circunstancias puntuales que atraviesan las personas en un momento concreto de su vida asociado a algún fenómeno particular. Por lo tanto, el enfoque pensar desde la psicología, el desarrollo, el bienestar, es un insumo muy relevante para pensar estrategias del país. Por supuesto, incorporarlo en la malla de saberes e investigaciones que tenemos que generar en las instituciones cuya responsabilidad es esa. Pero simultáneamente avanzar y pensar cuánto deberíamos incorporar de la psicología del desarrollo en sus distintas facetas, ustedes lo van a hacer hoy, en el proceso educativo. Estamos discutiendo de la ecuación en Uruguay, quizás sea buena cosa incorporar las trayectorias vitales como un elemento sustantivo y la psicología dentro del desarrollo de esos componentes. La convivencia en un país que está atravesado por problemas de convivencia a lo largo de las trayectorias vitales, no es un problema solamente de los adultos. Otros aspectos que tienen que ver también con pensar de aquí en más la realidad del Uruguay de hoy. Esto digo porque muchas veces buscamos respuestas simplistas o unidireccionales en estos temas. Entonces, cuando recibí la invitación, entiendo que es bien relevante estar presente y estar en esta mesa inaugural en el entendido que el Uruguay, en un año electoral, debería tener la capacidad de incorporar reflexiones y conocimientos provenientes de la psicología del desarrollo a todos los aspectos que hacen en las políticas públicas a lo largo de la vida. Y a Uruguay le falta bastante para cambiar este derecho. Por lo tanto, es un gusto estar aquí. Y el último comentario, por obvio, no lo quiero dejar pasar. Buena cosa que estemos en esta inauguración en una mesa interinstitucional y con un encuentro que también está organizado de esa perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Le damos la palabra al dueño de casa, decano de esta facultad, un poquito de acople, capaz. Bueno, buen día. Bienvenidas, bienvenidos a la Facultad de Psicología. Cuando venía para acá pensaba, ¿qué voy a decir? Y tuvimos dos charlas con Karen. Karen, vos sos generación 88, ¿no? ¿95? Yo pensé que era... Sí, bueno, fuimos compañeros muchísimos años con Karen, compartimos espacio y actualmente integramos el Consejo de Facultad, ambos. Conozco bastante el esfuerzo y la coordinación con las otras instituciones para armar este encuentro. No voy a repetir algunas cosas que ya planteó el rector. Agradezco estar en esta mesa con las diferentes instituciones públicas y privadas, en un país que es verdad, ¿no? Con las características de Uruguay, no solo por la cantidad, sino por la ubicación donde estamos nosotros en el mundo. Entonces, pensar en este momento, no hay una psicología del desarrollo fuera de las condiciones que la habitan y la hacen posible. Estamos en un momento muy particular en Uruguay, va a haber un cambio de gobierno de algún tipo. Entonces, algunas de las discusiones que tenemos acá pueden ser aportes importantes para pensar justamente políticas fundamentales de las condiciones de existencia. Y dos de ellas tienen que ver con la educación y el desarrollo normal en un país que nos preocupa tanto y tantas veces hemos hablado vinculado a la salud mental. O sea, el desarrollo, un proceso, una psicología del desarrollo en las mejores condiciones existenciales también hace a un país con otras condiciones del desarrollo de la salud mental. Entonces, no es baladí juntarse un sábado, tener un encuentro con nuestras diferencias y nuestros aportes disciplinares de perspectiva. Entonces, me parece que hay que aplaudir, simbólicamente, no aplauden ahora, por favor. Hay que aplaudir, me parece, el encuentro, el esfuerzo que se hace para encontrarnos, que no es venir acá, sino de encontrarnos, de conformar un común en los procesos. Y, en segundo lugar, nosotros estamos en una universidad que está en un proceso de cambio, estamos en discusiones, algunas que duran muy poco y otras que duran bastante en el CDC. Todo un proceso muy grande porque nosotros también tenemos procesos de transformación complejos en una universidad compleja en la red universitaria de Uruguay. Y, por último, en el caso de Facultad de Psicología y toda la universidad, estamos embarcados, como dije al principio, en una discusión del presupuesto quinquenal, que no es dinero, sino que es cómo nos miramos en un futuro 2030. Entonces, este encuentro, yo creo que es fundamental, le digo a todas y a todos, y a vos Karen, me parece fundamental para los aportes de coordinación en el desarrollo de las condiciones de una psicología del desarrollo de otro modo. Muchas gracias. Ya que mencionaron a Karen Moreira, voy a hacer una digresión. Ella es profesora adjunta del Programa de Psicología y el Desarrollo de la Facultad de Psicología de la UDELAR, y es el alma mater de este encuentro, así que les pido un aplauso para ella. Continuamos, doctor Salinas. Las palabritas. Buenos días, buenos días para todos. Muchas gracias a la Facultad de Psicología y a la UDELAR, casa original mía. Realmente me parece que es muy importante la señal que se da, que estén todos los actores de la vida académica del país hoy representados en esta mesa. Porque yo como neurólogo y como neurofisiólogo tengo una debilidad por el tema del neurodesarrollo y tengo una debilidad por aspectos psicológicos, psiquiátricos y pienso que el hombre es uno, no es las patologías, sino que falta de conocimiento que tenemos a veces sobre las bases o los sustratos de las alteraciones psicológicas y psiquiátricas, pero que en definitiva tienen que tener bases biológicas y que ya nos vamos a ir aproximando a esas bases biológicas, que no son solo neurotransmisores, sino son conexiones, son haces, sustancia blanca. Y en la medida que vayamos avanzando con las resonancias funcionales, que hoy por hoy están bastante estudiados y más con la inteligencia artificial en Europa, vamos a tener más elementos de proyección y de diagnóstico y vamos a ver cómo todo se integra realmente en una unidad. Porque el hombre es una unidad, porque el hombre es una unidad y porque nuestra sociedad también es una unidad, que está formada con un mosaico de opiniones, de personas, de situaciones, pero que en definitiva somos uno al final del camino. Entonces un poco es lo que representa esta mesa y es la perspectiva, la perspectiva de tejer alianzas, tejer estrategias de enfrentar el futuro, pensar que esto es importante pensarlo con visión 2030, pero también es importante pensarlo con visión 2050 de pronto, porque está cambiando en forma tan vertiginosa, en su momento fue la revolución industrial, después fue la revolución informática, ahora tenemos la inteligencia artificial, que nos van a estar exigiendo estar en cambio permanente, ¿no? Y ese cambio permanente se ve reflejado también en la capacidad, en la plasticidad neuronal, en la capacidad de modificar nuestras posiciones previas para adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces creo que esta jornada va a ser desafiante en ver el desarrollo psicológico a lo largo de la vida, en diferentes etapas y con una mirada transversal. Entonces me parece que esta jornada suma mucho, tanto desde el punto de vista académico, cuanto desde el punto de vista de las políticas de educación, cuanto de las políticas generales de la visión del país, como un conjunto al cual todos apostamos por generar un granito de arena para mejorarlo cada día. Muchas gracias y que tengan excelente jornada. Muchas gracias. Continuamos entonces con Irian Carvajal por el Consejo de Formación en Educación. Buenos días a todos. Bueno, un gusto que representara el Consejo de Formación en Educación. Traigo el saludo del presidente Magister Víctor Pesichilo, de las consejeras docentes Carmen Dos Santos Farías y Patricia Revelo, y también de la consejera estudiantil. Como saben, me llamo Niran Carvajal, soy consejera electa por el orden docente. Somos parte entonces de los dos miembros que integran el Consejo de una manera, bueno, por mecanismos electorales y que han hecho posible la participación de la experiencia de co-gobierno por el orden docente, además del orden estudiantil. En segundo lugar, también celebro este encuentro entre instituciones públicas y privadas que está permitiendo entonces pensar las funciones de la cultura universitaria, como la enseñanza, la investigación y la propia extensión. Como todos saben, estamos en un proceso de grandes transformaciones, donde el orden docente ha tomado una posición que, bueno, es una meta fuerte que nos guía hacia el proceso de universitarización, complejo, con diferentes actores que lo apoyan y otros que no. Esto también vale decir que el orden docente tiene historicidad y tiene especificidad. Hay una especificidad que nos caracteriza y nos distingue a nivel de la región y del mundo, como es el cruce de la formación didáctica, de la formación en ciencias de la educación y de la formación específica. Ese encuentro, ese cruce, es una especificidad que nos da realmente entonces el orgullo de que la profesión docente tiene características propias. Los trabajos que aquí están presentados, bueno, en las distintas mesas y talleres, abren realmente el diálogo, la conversación y la reflexión sobre temas tan valiosos para la formación de las infancias, adolescencias y juventudes, como el desarrollo psicoemocional, cuidados en el desarrollo, desarrollo cognitivo y lingüístico, el desarrollo adolescente, la maternidad, la paternidad, el desarrollo del lenguaje, como decía, y me parece también muy importante integrar el tema de las habilidades narrativas. Este encuentro entre la investigación y la enseñanza nos parece de real importancia, porque estamos viviendo un proceso quizás que va por otros caminos, donde la propia investigación o la propia circulación del conocimiento se hace en ámbitos que tienen otros sentidos, dominantes, colonizadores, y que también nos hace pensar acá en estos espacios de encuentro interinstitucional, cómo el enseñar y el investigar pueden jugarse de una manera tan interesante. Si enseñar es mostrar el mundo, si enseñar tiene que ver con abrir el mundo, pero también invitar a esos jóvenes, a esos niños a intervenirlo e investigar, tiene que ver con indagar, con despertar la curiosidad, con provocar, entonces la creación del conocimiento. Esas dos experiencias que acá se ven justamente en las mesas que hoy tendrán y en los talleres que desarrollarán, creo que generan realmente un encuentro como para pensar el mundo como más habitable y como más justo. Nosotros, como les decía, tenemos una propuesta que lleva muchos años hacia la posibilidad de construir una formación de maestros de primera infancia, maestros de educación primaria, profesores de educación secundaria, media y formación técnico-tecnológica, además de educación social, y esta manera de mostrar las comunidades de investigación interdisciplinarias, interinstitucionales, realmente nos enriquece y creemos que por acá está el camino de la formación de esas comunidades de investigación potenciadoras del conocimiento. Como decía, seguimos abocados a poder construir juntos con los actores que deseen participar en aportar justamente las miradas diversas, pero también valiosas para generar esa universidad de la educación pública, autónoma, cogobernada y participativa. Eso es un horizonte irrenunciable porque las infancias, las adolescencias y las juventudes tienen derecho al conocimiento y también tienen derecho a construir un mundo más habitable y más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Informar que está participando gente de todos los departamentos, por eso lo de nacional quedó justito, ¿no? Estábamos preocupados, pero hay representación de todos los departamentos, así que ese era otro desafío. Le vamos a dar la palabra a la doctora María José Soler de la Universidad de Montevideo. Buenos días. Yo, la verdad que al escucharlos a todos, ya no me queda mucho por decir. Decirles que muchísimas gracias por estar acá temprano y sobre todo muchas gracias, Karen, porque esto empezó siendo un sueño y uno decía, ¡ah, qué patriada que se están mandando! Y uno vio durante el año un equipo comprometido en innumerables Zooms y jornadas previas, donde lo que yo más destaco fue el corazón que se puso en esto, las ganas de hacer sinergia, que me parece que los que estamos en educación, sobre todo nosotros desde la Universidad de Montevideo, con un centro de psicología que recién está en su tercer año, poder tener esta oportunidad que nos han dado de participar desde la cercanía, desde enriquecernos de la trayectoria de otros miembros, de otras comunidades educativas, para nosotros es muy enriquecedor. Desde el Departamento de Psicología y el Desarrollo, ponemos mucho énfasis en lo que es prevención y desarrollo del bienestar. Desde ya el útero materno, diríamos, y nos orgullece mucho tener ya varias líneas de investigación que podemos presentarlas hoy, entonces para nosotros es un gracias grandote y que esto no quede en hoy, sino que sea ya un empezar a trabajar en conjunto, interuniversitariamente. Gracias a todos. Muchas gracias María José, y bueno, antes de darle la palabra a Gabriela, que va a leer la nota del presidente Linau, quiero agradecer a Pablo y a Mario, que nos están ayudando con la higiene, con el agua, con los enchufes, y que son de acá de la casa, que también vinieron temprano para estar con nosotros. Ahora sí, la doctora López de Linau, CENFORES, nos va a leer un mensajito. Agradecer en primera instancia a Karen, primero por haber venido a traer su conocimiento a nuestra casa de estudios, porque así fue el vínculo, ella fue a Linau y fue a CENFORES, y la verdad que ahí nos conocimos y es un placer haberte conocido, y agradecemos esta invitación y este espacio de participar. Y ahora voy directo a las palabras del presidente Linau, que no pudo estar presencialmente, pero que se quiso hacer presente a través de una CAR. Agradezco la invitación al primer Encuentro Nacional de Psicología del Desarrollo, organizado por la Facultad de Psicología de la UDELAR, a llevarse a cabo el 27 de julio del presente año, en el aula magna de dicho centro de estudios. Si bien no me encuentro en Montevideo y no podré asistir, la institución Linau está presente y acompaña esta jornada de carácter abierto, nacional y regional. La Psicología del Desarrollo se orienta al estudio empírico de los procesos y mecanismos del cambio evolutivo a lo largo de la vida. En lo que a Linau refiere, particular relevancia adquieren la primera infancia, la infancia y la adolescencia, incluyendo las bases biológicas, conductuales, cognitivas, sociales y afectivas del desarrollo. Sabemos, por ejemplo, que hay importantes procesos del desarrollo que tienen lugar antes que el niño entre por primera vez en un aula y que tienen significativa influencia en el potencial para el aprendizaje. Sabemos que lo que se logra en las primeras etapas del desarrollo aumenta las chances de efectos positivos en las etapas subsiguientes de la vida. En otras palabras, el desarrollo individual depende del uso que se haga de los recursos cerebrales que se heredan y de las oportunidades que se tengan para hacer uso de esos recursos. El cerebro es tanto la fuente como el efecto de la actividad humana. Un especial saludo para muchos amigos y conocidos que seguramente estarán ahí presentes, doctor Guillermo Fossati, presidente de INAH. Bueno, hemos ido con el horario impresionante. Acá hay gente muy responsable, ya se lo aviso, rector. Así que agradecemos nuevamente la presencia de las autoridades. Si gustan acompañarnos en las mesas, con mucho gusto. Y si tienen que retirarse por temas de agenda, previstos, como sé que es el caso de Miriam. Así que muchísimas gracias por estar. Y los despedimos con un aplauso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces, como decíamos al principio, por el eje enseñanza, que es la mañana de esta tarea, de esta actividad. Vamos a invitar entonces a los participantes de la primera mesa. La doctora Karen Moreira, no sé si la ubican, si la conocen. Le damos un aplauso. Vieron que los aplausos también nos despiertan un poco. Después, invitamos a Noemí Elisa Goodson, por CFE, otra compañera del equipo coordinador. Adelante, Mitocalla, yo también soy Elisa. Bienvenida. Adelante. Luego invitamos a la doctora Silvana Viñale y a la magíster Marcia Press, por CENFORES y NOW. Bienvenidas, las recibimos con un aplauso. Adelante. Muy bien. Tenemos al doctor Ignacio Navarrete, por la Universidad Católica. Adelante, Ignacio. Bienvenido. Y la profesora Mercedes Morales, también. A ver si entramos. Si no, acercamos alguna otra sillita. Y por CENFORES y NOW, Gabriela López, también la invitamos a pasar. Acá hay otra silla. Muy bien. Esta mesa va a ir hasta las 11. Sí, allí va a haber una pausa para tomar un cafecito. No sé cómo nos habrá salido el café escudero donde anda. Es la primera vez que hacemos café con la máquina. Puede haber quedado bueno, más o menos, pero pónganle onda porque no sabíamos ni cómo se hacía. Yo dije, tantos doctores en cosas y nadie ha sabido hacer un café, pero bueno. Y luego, 11 y media. A 13 tenemos los talleres, ¿sí? Vieron que si ustedes miran en el programa, despliegan los talleres. Se pueden inscribir e entrar a cualquiera. Y a la 1, de 1 a 2, tenemos el almuerzo. Si venimos a buen ritmo, manteniendo el horario, nos va a dar para hacer una excelente jornada donde todo el mundo tenga tiempo de exponer, espacio para preguntas, para intercambio. Y luego el cierre brillante de nuestro compañero Lipina. Bueno, muchas gracias. Los dejo entonces. ¿Y coordinás tú? ¿Sí? ¿Otro micrófono? Bien. Bueno, yo no sé si necesitamos más micrófonos. Pero en principio voy a abrir. Abro yo, si les parece. Después Nacho, Elisa, Marcia y Silvana, Mercedes. En este orden. Y Gabriela. Y así avanzamos simplemente. Bien. Yo, a diferencia de muchas otras veces, voy a leer hoy, cosa que no hago habitualmente, porque algunas de las cosas que me parece importante transmitir, capaz que necesito hacerlas así. ¿Sí? Voy a trabajar sobre los desafíos para la organización de la actividad docente en Psicología del Desarrollo en nuestra universidad. Este encuentro surgió por iniciativa del programa Desarrollo Psicológico y Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología. Y uno de sus propósitos es conocer el estado de situación de la disciplina en el Uruguay. La iniciativa fue bien recibida y las principales instituciones en las que se enseña Psicología del Desarrollo en el país se sumaron a la organización. Muchas personas con formaciones diferentes se sintieron convocadas por la actividad y esperamos que este sea solo el inicio de una fase de construcción colectiva para una Psicología del Desarrollo de alcance nacional. Y en este sentido, me interesa destacar que estamos en un encuentro de Psicología del Desarrollo y no solo de psicólogos del desarrollo. Pues, para pensar los temas que nos convocan, se requiere una mirada amplia y la disposición a recibir aportes desde dentro y desde fuera de nuestro campo de trabajo. Esta reunión debería servir para hacernos algunas preguntas incómodas y generar propuestas para los desafíos que emergen de ellas. Por ejemplo, ¿por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿En qué medida los contenidos que transmitimos contribuyen a contemplar la diversidad de la vida social de nuestro país? ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes para entender los fenómenos emergentes ligados al tiempo histórico que nos toca vivir? Este análisis es particularmente importante para una disciplina que ofrece descripciones sobre resultados esperables en el desarrollo que vehiculizan implícita o explícitamente valores y metas culturales. La formación en Psicología del Desarrollo que ofrecemos en la Facultad de Psicología y en la Universidad de la República ubica como una de sus preocupaciones centrales los temas de la democratización del conocimiento y la diversidad. Esto, entre muchas cosas, porque recibe a generaciones numerosas y heterogéneas en cuanto a su procedencia social y geográfica. La democratización progresiva de la enseñanza universitaria hizo que cada vez más personas ingresen a la universidad con trayectorias vitales y experiencias sociales diversas. Diversidad etaria, social, económica, de responsabilidades familiares y de cuidado, de oportunidades formativas previas, de acceso a tecnologías y de consumos culturales. Solo la licenciatura en Psicología en la sede Montevideo, anualmente, recibe a generaciones que en el segundo semestre del año rondan los 1.800 estudiantes, lo que nos enfrenta a retos importantes desde el punto de vista de la enseñanza. De acuerdo con el último informe del Programa de Renovación de la Enseñanza sobre la generación de ingreso y la tendencia similar en los informes previos, un 46% de nuestros estudiantes es la primera generación de universitarios de su familia. Más del 91% proviene de la educación pública, un 51% proviene de hogares con un clima educativo bajo, un 45% son trabajadores, un 19% tiene hijos a cargo y un 19% tiene otros estudios terciarios. Esta característica de la población universitaria es una oportunidad para la diversificación de nuestras estrategias de enseñanza, pero además y sobre todo para el enriquecimiento de nuestra concepción sobre el desarrollo. Las primeras preguntas que nos planteamos son, ¿qué lugar encuentra esta diversidad en la enseñanza de la asignatura? ¿En qué medida nuestros estudiantes, que provienen de distintos grupos sociales, encuentran representada su experiencia en las descripciones que las disciplinas ofrece sobre el desarrollo? Y nótese que estamos hablando de personas que, más allá de sus diferentes procedencias, han alcanzado la formación universitaria, pero el problema es aún más desafiante cuando extendemos el análisis a aquellos grupos que no acceden a la universidad. El desafío es pensar sobre el grado en que nuestras descripciones reflejan la diversidad de experiencias sociales en las distintas regiones del país. Vygotsky afirmaba hace casi 100 años que una de las principales tareas de la psicología era entender la relación entre organismos biológicamente inmaduros y mediadores culturales, porque eso permitiría dar cuenta del surgimiento de formas de funcionamiento psicológica típicamente humanas. En aquel momento, su meta era entender cómo el lenguaje transformaba cualitativamente los procesos cognitivos, volviendo a los mediados y generando una autonomía creciente respecto de los estímulos ambientales inmediatos. El mundo contemporáneo nos enfrenta a nuevas versiones de ese mismo desafío. Hoy, por ejemplo, necesitamos pensar cómo la disposición generalizada de tecnologías de la información y la comunicación afecta el desarrollo del lenguaje, de los procesos de pensamiento, los modos de relacionamiento social y la construcción de patrones identitarios, no solo en la infancia, sino a lo largo de todo el ciclo vital. Cómo intervienen esas tecnologías en las interacciones sociales y qué transformaciones generan en ellas, teniendo en cuenta el momento del desarrollo en el que se introducen, el tipo de uso del que son objeto y el contexto interactivo en el que ese uso se produce, así como también las potenciales diferencias sociales en el acceso. Dado que en el desarrollo no existen vacíos de experiencia, es necesario pensar cómo esas diferencias se expresan o no en nuestra conceptualización. Por mencionar solo un ejemplo, el grado de autonomía que manifiestan los niños en la vida social depende de las condiciones en las que se produce el desarrollo. Mientras en ciertas regiones del país los niños concurren solos a la escuela desde los primeros grados escolares, en otras el desplazamiento autónomo se retrasa hasta el final de la educación primaria o inicios de la secundaria. Lo mismo puede afirmarse de los grados de autonomía al interior de los hogares en la vida doméstica. En ciertas condiciones la autonomía se anticipa. Los niños deben aprender a manejar el fuego, preparar alimentos, mantenerse seguros, sin supervisión, debido a que sus adultos de referencia se ausentan regularmente por motivos laborales o de otro orden. Otros niños muestran elevados grados de dependencia para la resolución de esas tareas porque disponen de cuidadores que las resuelven por ellos. En este sentido, las condiciones concretas en las que se desarrolla la vida pueden generar diferencias sustantivas en las demandas regulatorias que enfrentan los niños y estas diferencias podrían reflejarse en los resultados del desarrollo autorregulatorio, afectivo, cognitivo y lingüístico. Si entendemos al desarrollo como un fenómeno probabilístico complejo, temporalmente estructurado y articulado en múltiples niveles de organización que abarca desde el nivel genético hasta el social y cultural, la diversidad es un tema ineludible e instala adicionalmente la necesidad de una reflexión sistemática sobre los procesos de generalización en nuestra disciplina. Desde esta perspectiva, tiene sentido preguntarse si es correcto hablar de el desarrollo como fenómeno universal o si más bien deberíamos pensar en caracterizar múltiples trayectorias posibles con la posibilidad de aspectos universales y particulares en continua interacción. Atender a la diversidad en la enseñanza requiere incorporar en nuestros cursos el análisis de las canalizaciones que la vida social genera en los procesos de desarrollo y generar conciencia sobre los riesgos de generalizar en base a la experiencia de grupos sociales particulares. Desde el punto de vista práctico, supone contemplar en nuestra enseñanza, en un lugar central, el análisis de las relaciones entre naturaleza y cultura, lo que por otra parte recupera uno de los problemas permanentes en la historia de la disciplina. Hoy, la disciplina empieza a mostrar una conciencia creciente sobre algunos de sus sesgos etnocéntricos. Trabajos de revisión en diversas áreas del desarrollo muestran que muchas teorías y la investigación empírica que las sostiene han sido construidas sobre muestras no representativas de la diversidad de la especie, de las culturas, de las formas de experimentar la relación con el mundo, y por ello es necesario pensar cómo evitamos transmitir a nuestros estudiantes generalizaciones inapropiadas que desconozcan la enorme variabilidad normal que acompaña a todo proceso de desarrollo. Si además el desarrollo es visto como un fenómeno adaptativo, la consideración de las propiedades específicas de los entornos en los que se produce nos conducirá a restringir aún más el alcance de nuestras generalizaciones. Entender al desarrollo en términos de adaptación requiere analizar contextualizadamente la existencia de estrategias que pueden ser óptimas para un ambiente y subóptimas e incluso desadaptativas para otros. Así, si la organización de la vida cotidiana difiere por grupos sociales, aún dentro de una misma cultura, estas diferencias necesitan ser atendidas, no en términos de déficit, sino de adaptación a las demandas planteadas por cada contexto. Lo primero que parece necesario encarar es una descripción positiva y densa de los ambientes en los que se produce el desarrollo porque esa caracterización nos permitirá complejizar el análisis de nuestro objeto de estudio. Si, por ejemplo, nos enfocamos en la infancia, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística para el año 2023, un 20,1% de los niños uruguayos menores de 6 años se encuentra bajo la línea de pobreza. ¿Qué significado tiene esto desde una perspectiva de desarrollo? Para responder a esta pregunta es necesario trascender la perspectiva de las privaciones basadas en información sobre el hogar o sobre los adultos que viven en él que, aunque necesaria, no da cuenta de la especificidad de la experiencia social de estos niños. En este sentido, los debates actuales sobre déficit y adaptación necesitan ser incorporados en la enseñanza de la asignatura. Si, en parte, el desarrollo está canalizado socialmente, nuestro mejor análisis no puede basarse, como en muchos enfoques, en el grado en que las experiencias de estos niños se apartan de un estándar fijado por quienes construyen las teorías y diseñan los instrumentos de evaluación del desarrollo que muchas veces no consideran suficientemente las complejidades ligadas a la vida en situación de pobreza. En especial, para el continente más desigual del mundo, es necesario tematizar la desigualdad y sus efectos en los procesos de desarrollo incorporando múltiples perspectivas, entre las que debe incluirse la de los grupos sociales que experimentan una situación de desventaja, de modo de superar los potenciales sesgos en la conceptualización. Un caso que requiere especial atención es el de la escolarización formal. La escolarización es una intervención cultural sistemática en el proceso de desarrollo que refleja de manera muy desigual la experiencia social de los grupos humanos. En nuestro país, los datos de INED sistemáticamente muestran que los niños que asisten a centros educativos de Quintil 1 tienen desempeños más bajos que quienes asisten a centros de Quintil 5. ¿A qué deben ser atribuidas estas diferencias? ¿A las capacidades individuales? ¿A los grupos de procedencia? ¿A la estructura del sistema de actividad escolar? ¿Qué tipo específico de experiencias tiene este sector de la población? ¿Y cuáles son los impactos de estas experiencias en sus trayectorias educativas y, finalmente, en sus resultados de desarrollo? Estas preguntas nos invitan a descentrarnos de los individuos y a desplazar el foco hacia el análisis de los sistemas en los que se enmarca su actividad. La respuesta a estas preguntas depende de nuestra forma de conceptualizar el desarrollo. Pero tengamos en cuenta que, además de implicaciones conceptuales, las respuestas tienen consecuencias prácticas. De la forma en la que caracterizamos el desarrollo, se desprenden tipos específicos de intervención. Por ejemplo, caracterizar en términos de déficit tiene como efecto, a nivel de la política pública, la implementación de planes remediales centrados en la compensación. En cambio, caracterizar en términos de adaptación orienta la implementación de estrategias específicas para cada entorno social del que los sujetos participan y descentra el análisis de la dimensión individual, sin dejar de considerarla, para ubicar el foco en la relación entre sujeto y entornos de desarrollo. Es necesario entender que las diferencias individuales en resultados de desarrollo requieren contemplar variaciones que no se dan solo en el nivel individual, sino como derivadas de la participación en grupos y culturas específicas dentro de una misma sociedad. Este análisis no está exento de limitaciones y, de hecho, solamente incluye dos niveles de organización, el social y ambiental y el comportamental. Un panorama más rico del desarrollo necesita considerar que los fenómenos que estudiamos en el nivel del comportamiento y que habitualmente identificamos como de orden psicológico se relacionan también con otros fenómenos a nivel individual como los fisiológicos, neurales y genéticos. Esto implica reconocer que la formación de cada una de las disciplinas que estudian el desarrollo es insuficiente para dar cuenta de esta complejidad y que, por lo tanto, es imprescindible orientarnos a la colaboración interdisciplinaria con biólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos y educadores para construir el campo de las ciencias del desarrollo en nuestro país. Y ahora le damos la palabra a Ignacio Navarrete con una presentación. Gracias. Hola, bien. Bien, gracias con la introducción amplia que ha hecho Karen. Permítame también, como al principio de abrir las mesas, agradecer a la organización, a todas las instituciones que estuvieron participando desde febrero, inclusive desde diciembre diría que fue el primer contacto que se hizo con las distintas instituciones. Desde la Universidad Católica, agradecer a la organización y a todas las instituciones representadas a nivel país y a todos los representantes también que estuvieron en cada uno de estos encuentros. Yo me voy a centrar un poquito más en lo que tiene que ver con los desafíos en la enseñanza propiamente también que encontramos desde nuestra institución y pienso que puede ayudar también a esta reflexión sobre la docencia, la enseñanza de la psicología de desarrollo para las distintas profesiones, distintas ocupaciones, educadores y distintas áreas, también o disciplinas, donde cada uno de nosotros nos desempeñamos. La psicología de desarrollo, como acabamos también de, todos conocemos y acabamos también de escuchar a Karen, es un fenómeno complejo de por sí, porque bueno, depende cómo entendamos el desarrollo del ser humano, también de dónde nos vamos a parar. Nosotros desde la universidad, en la enseñanza, desde la carrera de psicología, que cuenta ya con muchos años dentro de la universidad, y actualmente desde hace unos años estamos dentro de una facultad de ciencias de la salud, eso nos involucra también un cambio de entender el desarrollo de otra manera, de ir cambiando a lo largo del tiempo cómo entendemos el fenómeno del desarrollo humano. Entonces, entre las dudas que siempre han tenido cátedras anteriores, profesores que han participado en los distintos diseños de programas, siempre estaba así, estudiar las trayectorias del desarrollo y entender esas trayectorias, cómo se iban dando en relación del ser humano con el contexto, el lugar, ir entendiendo esos procesos cómo se dan, las distintas habilidades y destrezas y habilidades del ser humano, cómo se iban dando. Pero ahí notábamos también que herida cada trayectoria sentíamos que podíamos quedar un poco, bueno, esto es aislado, se da de esta manera, y no esa interrelación que hay. También de a poco, el ir integrando las partes más biológicas, si entendemos las partes más hasta contextuales, sociales, cómo esos multidimensiones y multicomponentes va incidiendo en el desarrollo humano, fue otro de los fenómenos de empezar a abarcar cada vez más en lo que tiene que ver con la enseñanza de las distintas áreas del ser humano. Primero, bueno, estos dilemas que se dan dentro del desarrollo, si hay más biológico, más contexto, si es el contexto. Bueno, esas dinámicas y esos dilemas, en cierta manera, que a veces se dan, los tenemos como presente a la hora de enseñar en esa diversidad de alumnos que a veces tenemos en el aula. También lo otro de a veces enseñar o explicar la psicología del desarrollo de la docencia, lo que tiene que ver con los ciclos vitales, el ciclo vital, no ir por edades. Bueno, vamos a centrarnos bien en una edad del desarrollo y lo damos de acá, pero quedamos como que esa trayectoria no se da y queda acá y se corta, ¿no? ¿Qué pasa después con esa habilidad o destreza que se viene desarrollando en el ser humano? ¿Hasta dónde queda? ¿Queda en la infancia? ¿Queda en la adolescencia? ¿En la adultez? ¿Dónde va a quedar? Entonces, bueno, esos dilemas son los que estamos permanentemente como cuestionando, viendo de qué manera se enseña. Además que tenemos clases virtuales, presenciales, semipresenciales. Entonces, bueno, esa variedad también da y cómo se enseña y qué enseñamos para que también los distintos profesionales que tenemos dentro de las ciencias de la salud sepan, entiendan y logran incorporar estos procedimientos. Como decía, la carrera de psicología específicamente, psicología del desarrollo pertenece un poco más a esta área. Dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud tenemos muchas disciplinas, desde la medicina, psicopedagogía, fonodiología, psicomotricidad, componente terapéutico. Tenemos varias áreas y también asesoramos o ayudamos a otras áreas como educación inicial, educación, recreación y tiempo libre. Y eso a veces nos lleva a la hora de dar la docencia, la cantidad de alumnos que tenemos en el aula, es cómo en realidad explicamos o el alumno logra razonar el desarrollo, comprender de una manera más compleja el desarrollo. Y yo me voy a centrar principalmente en dos desafíos que nos estamos enfrentando que tenemos. Por un lado, todos los profesores de desarrollo, ya sea infancia, adolescencia, adultez, vejez, tratamos y vamos focalizando, por un lado, a que el alumno pueda razonar el aprendizaje, conocer, apropiarse de esos procesos que hay en el desarrollo para de esa manera poder entender cómo se da e intervenir y generar contextos también más favorables para que se produzca de una buena manera, de lo que consideramos una buena manera, el desarrollo, ¿sí? Que pueda desempeñarse en la mejor manera ese individuo en el contexto donde se encuentra. Y de esa manera es importante justamente que conozca cómo se dan los distintos procesos, habilidades y destrezas, y de cierta manera entender la salud de ese lado, que es lo que se espera. Por otro lado, otro desafío que nos encontramos tiene que ver con entender estas trayectorias para intervenir cuando esa trayectoria podemos ver que viene con una falta de estimulación, o el ambiente a veces no es propicio, características propiamente neurológicas, biológicas, sociales, contextuales, que no se vienen dando poder intervenir ahí. ¿A qué me refiero? Al haber distintos profesionales, tenemos que ser capaces en la enseñanza, el desafío que tenemos, entender el fenómeno como multivariado, multivariado, multicausal, entender de ese lado el desarrollo para entender, intervenir desde la salud, intervenir desde el desarrollo y lo saludable, pero también cuando ese desarrollo no se da, ¿de qué manera intervenir en esos aspectos del desarrollo? Estos son desafíos que nos encontramos, que vamos como cambiando, y también luego todas las presentaciones que van a ver en la mañana se van a ir centrando en entender procesos, porque es importante comprender algunos procesos, desde lo biológico hasta lo contextual, cómo interaccionan entre ellos, y también en el bloque de la tarde que vamos a estar más en investigaciones relacionados a cómo investigar cada uno de estos procesos y habilidades también para intervenir. Entonces, bueno, estos desafíos también creo que en general los compartimos muchos. Nuevamente, agradecer a la organización, creemos que va a ser unas jornadas interesantes de aprendizaje, intercambio para todos, y bueno, ir apropiándonos y que se sigan repitiendo estas jornadas. Así que, bueno, gracias. Ahora le damos la palabra a Noemi Elisa Hudson en representación del Consejo de Formación y Educación. Bien. En realidad pertenezco al Departamento Académico de Psicología. Sí. Bien. También preparé un escrito, lo voy a tratar de leer. Tengo algo afectada a la voz, espero poder hacerlo. Y quería también decirles que las inscripciones a este evento resultaron bastante diversas, o sea, el público es bastante diverso, por lo cual la composición escrita pretende un poco contemplar una comunicación a esta diversidad. Bien. También quiero decir que en este trabajo colaboraron algunos compañeros, particularmente y puntualmente, Javier Antunes, Pablo Cardoso, Mariana Ortiz, Silvia Sur, María Lourdes Rodríguez, Patricia Flores y Viviana Flores. Bien. Y el tema que nos convoca, que queremos transmitir, es que en realidad entendemos el gran desafío de la enseñanza, de la psicología, del desarrollo en el campo de la formación en educación, en base a la centralidad de la experiencia educativa, su vinculación con la producción de subjetividad y la salud en el desarrollo. Una breve presentación, historización y contextualización de nosotros. La formación en educación en Uruguay tiene anclaje territorial en todos los departamentos del país, conviven diferentes centros de formación, tradiciones y culturas institucionales, reconocidas como IFDs y SERPs en el interior del país, ELIFES, Institutos Normales, INET e IPA en Montevideo. Son 32 centros de formación, 6.507 estudiantes matriculados en 2022, más el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, ELIFES. Con el plan de estudios 2008, se instrumentó por primera vez el Sistema Nacional Único de Formación Docente, con programas que contaron en su elaboración con la participación docente y que garantizaban un abordaje común de la formación a lo largo del país. Cuestión que, el orden docente consideró fundamental a los efectos de que no hubiera desigualdades en el acceso a la enseñanza, en todos sus aspectos. Esta estrategia de formación estuvo acompañada de la creación e instrumentación de departamentos académicos y sus respectivas coordinaciones nacionales, entre cuyos cometidos estuvo dar coherencia a la propuesta de formación a nivel país y propiciar la producción académica del colectivo docente, articulando las funciones de enseñanza, investigación y extensión. La regionalización de los servicios a cargo del CFE está prevista y esta propuesta de regionalización fue dispuesta por resolución del Consejo Directivo Central, CODICEN, y la misma corresponde, comprende, a todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública. Actualmente, en el marco del CFE, se imparte formación en cinco carreras, maestro de primera infancia, maestro de educación primaria, profesorado, maestro y profesor de enseñanza técnico-profesional y educación social. Esta amplitud de formaciones va de la mano con la presencia de prácticas pre-profesionales y profesionales en diversidad de ámbitos y espacios educativos, la educación formal en los diferentes subsistemas y educación en diferentes espacios y proyectos socioeducativos, clubes de niños, centros juveniles, hogares de protección, contextos de encierro, situación de calle, policlínicas, etc. O sea, particularmente desde la educación social, se viene teniendo una perspectiva de lo que es la educación que abre nuevos espacios, que ve lo educativo en nuevos lugares. Bien, la enseñanza de psicología y la educación y la educación se hace desde la modalidad presencial en todos los centros de formación en educación del país y también en modalidad semipresencial, sobre todo para algunas carreras como puede ser maestro y profesor técnico y para maestro de primera infancia. En el interior del país, en todos los departamentos, hay al menos un instituto de formación docente, conocido como IFD, su sigla, en el que se brinda formación magisterial. En algunos de ellos convive la formación magisterial y la de profesorado y en otros confluyen estudiantes de la formación en magisterio, profesorado y educación social. A su vez, en el interior del país hay cinco centros regionales de profesores, conocidos como los SERPs. Finalmente, en Montevideo existen actualmente cuatro institutos de formación en educación, cada uno de ellos abocados a la formación de una de las carreras. Institutos normales, formación de magisterio, el IPA, formación de profesores, INET, formación de maestros y profesores técnicos, e IFES, formación en educación social. En Montevideo también se ubica el IPES, el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Docente. Ahora entraríamos en lo que es la propuesta formativa del Departamento Académico de Psicología, el CFE, para las diferentes carreras de formación en educación. Más allá de los cambios de planes de formación y de los cambios en la denominación de las unidades curriculares, el colectivo docente del hoy denominado Departamento Académico de Psicología del CFE y en el marco de las ciencias de la educación, a lo largo de los últimos 25 años, viene sosteniendo una propuesta de formación articulada en base a tres grandes componentes disciplinarios traducibles en unidades curriculares obligatorias, aunque vienen variando sus denominaciones en el tránsito por los diferentes planes de estudio y organizadas actualmente en tres secciones académicas, Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación y Psicología Social. Todo ello pensando en el acompañamiento a las prácticas pre-profesionales para lo que también se han propuesto espacios de trabajo específicos, algunos de ellos en articulación con la propuesta formativa de didáctica práctica. Estas tres referencias disciplinarias están pensadas para instrumentar a los futuros docentes y educadores de herramientas para la comprensión e intervención en las prácticas educativas. En este marco, la enseñanza de la Psicología y el Desarrollo no puede ser presentada en sí misma aislada de los otros componentes que acabo de mencionar, en tanto existen permeabilidades y atravesamientos mutuos. La experiencia educativa como potenciadora de desarrollo nuestro leismotipo de alguna manera. ¿Desde qué concepción de desarrollo? Posicionándonos desde la concepción de la Vygotsky el desarrollo ocurre a atracción de procesos de aprendizaje. Esto ocurre en diferentes contextos de interacción social cotidiana incluyendo también los de escolarización no exclusivamente. Para este teórico sociocognitivo todo lo que se instala en el campo intrasicológico es producto de la internalización de procesos interpsicológicos. No hay nada que esté adentro que antes no haya estado afuera. Lo que se internaliza son instrumentos de mediación sociocultural a través de los cuales el sujeto se vuelve progresivamente capaz de transformarse y transformar su pensamiento su actividad sobre el medio. en sintonía y complementariedad con el planteo anterior el psicoanálisis y la psicología social aportan una mirada complementaria a la antes expuesta haciendo énfasis en la complejidad del psiquismo a partir de la noción de sujeto del inconsciente integrando la dimensión pulsional de la dinámica psíquica del sujeto individual y colectivo hace invisibles aspectos que aquí denominaremos socioemocionales y que hacen el componente subjetivante de los procesos de aprendizaje y desarrollo desde la perspectiva de la integralidad de los procesos de desarrollo en los que se van desplegando diferenciando y articulando diferentes dimensiones psicomotriz afectivo emocional vincular social cognitivo de qué mente estamos hablando de qué hablamos cuando hablamos de mente retomando planteo que planteos que hemos realizado anteriormente en diálogo con diferentes autores como Bion Winnicott Quiroga y otros nuestra primera mente siempre es una mente emocional es una mente vincular y es una mente prestada ofrecida por otros seres humanos cuyas significaciones irán internalizándose a partir de procesos de identificación y transferencia este proceso de mentalización es a la vez objetivante hacia afuera y subjetivante hacia adentro esto es una referencia a Alicia Fernández en la inteligencia atrapada lo plantea clarísimamente este no es un proceso solideal sino que es un proceso espiralado que requiere tramitar conflictos y contradicciones de diversa intensidad sorteando obstáculos epistemofílicos y epistemológicos Quiroga en 1992 la trayectoria de estos aprendizajes traducibles en desarrollo está contenida y sintetizada en lo que esta autora denominó matrices de aprendizaje matrices de relacionamiento del sujeto consigo mismo y con el mismo estas matrices se movilizan de manera implícita en el aquí y ahora de las situaciones educativas por lo que constituyen una oportunidad para el trabajo sobre ellas modificándolas transformándolas para Quiroga es así como ocurre la constitución del sujeto que conoce del sujeto de conocida en el contexto y sentido en el que venimos hablando la cualidad de las experiencias educativas por las que transita el sujeto se vuelve experiencia de acontecimiento en tanto lo que importa es lo que le pasa al sujeto de la educación lo que no pasa en el tránsito por el encuentro educativo si bien es importante la riqueza de la experiencia empírica más vinculada a la riqueza pobreza de amplificadores de la cultura como puede ser la relación con el mundo de las tecnologías como riquísimamente lo plantea Brunner y las materialidades por ejemplo contraste entre la rigidez de las materialidades de un espacio educativo en una cárcel y la versatilidad de la experiencia en base a una propuesta de mediación lúdica expresiva experiencia de ser acompañado o no en los pequeños y grandes logros y alegrías así como en el dolor y el sufrimiento experiencia de ser escuchado experiencia de acceso a otras referencias identificatorias otras presencias otras miradas experiencia de integración del cuerpo aspectos socioemocionales y cognitivos el sentir pensar y hacer la experiencia de construcción de solidaridades igualdad e inclusión experiencias de resolución de problemas y crisis son todas experiencias que los sujetos vivencian en las instituciones educativas en los centros educativos en las propuestas educativas desde la perspectiva de la educación ubicado perdón voy a tomar agua desde la perspectiva de la educación ubicada en el campo de problemas de la enseñanza de psicología al desarrollo es necesario comprender los factores de riesgo y protección en el desarrollo con énfasis en la educación y la experiencia educativa como factor de protección del desarrollo propiciando condiciones para el logro de la integralidad en el mismo a partir de la consideración anterior podemos esbozar algunas preguntas la violencia la violencia intrafamiliar intergeneracional o la violencia entre pares es un problema educativo es un problema de desarrollo es un problema de la enseñanza de la psicología del desarrollo en el campo de la formación de educación el sufrimiento y el dolor a partir de situaciones de discriminación entre pares por razones de género de etnia etcétera es un problema de desarrollo es un problema educativo es un problema de enseñanza de la psicología del desarrollo en el campo de la formación en educación además de un problema médico del sistema de salud y o un problema que requiere acompañamiento psicoterapéutico en consultorio en gabinete la patologización y medicalización de infancias y adolescencias es un problema de desarrollo es un problema educativo un problema de la enseñanza de la psicología del desarrollo en el ámbito de la formación en educación las desigualdades son un tema de desarrollo un tema de educación un tema de psicología de la enseñanza de psicología del desarrollo en la educación desde el departamento académico de psicología del CFE entendemos que las problemáticas de la vida cotidiana antes planteadas si hacen a los procesos de desarrollo y forman parte de la tarea pedagógica para la que los futuros docentes educadores requieren formación los aportes que desde la enseñanza de la psicología del desarrollo se pueden hacer en la formación en educación constituyen un horizonte político académico del departamento académico de psicología en el marco de las ciencias de la educación y de la formación en educación esto requiere que desde la enseñanza la psicología del desarrollo se integre desde perdón desde la enseñanza de psicología del desarrollo se integre el trabajo sobre el reconocimiento e integración de aspectos socioemocionales propios y ajenos en la tarea educativa junto a los específicamente cognitivos y curriculares desarrollo de capacidades socioemocionales y salutogénicas de los colectivos docentes salir de la queja como actitud enraizada en sentimientos de impotencia y parálisis para generar reflexión y capacidad creativa para transformar los problemas en desafíos de aprendizaje institucional y personal desarrollo de fuerzas y capacidades instituyentes de las instituciones educativas lo que Alisa Fernández llama dinámicas progresivas tomar una crisis como desafío para generar respuestas nuevas entendemos que en la experiencia educativa entendida como motor de desarrollo se pone en juego un proyecto micropolítico más allá de los aportes de los grandes números una sola situación de desigualdad que se revierte es suficiente para demostrar que es viable la apertura a multiplicidad de nuevos posibles a partir del encuentro educativo sobre esto hablan muchos autores entre ellos particularmente queremos referirnos a Graciela Frigeli un artículo exquisito que tiene sobre las inteligencias son iguales decimos entonces que la enseñanza de la psicología del desarrollo en el campo de la formación en educación contribuye a generar un conocimiento que tiene directamente que ver con la planificación y el sostén de las prácticas educativas porque éstas están atravesadas por el acontecimiento didáctico de Ares donde emergen aspectos no planificados y o esperados que son necesarios para integrar de alguna forma en la tarea pedagógica también porque requiere de un trabajo sobre sí a través del análisis de la implicación por parte de quien ejerce el rol de docente educador en tanto este tiene efectos esta implicación tiene efectos en la práctica el docente educador es sujeto de desarrollo y esta dimensión es necesario trabajarla en la enseñanza de psicología del desarrollo a modo de ejemplo muchos estudiantes ingresan a formación en educación inmediatamente después de egresar de enseñanza media por lo que conviven con aspectos adolescentes por los que aún están transitando a su vez la infancia vive en cada estudiante futuro educador educadora reconocer estos aspectos en el proceso de formación constituye parte de la apropiación de los cursos de los contenidos de los cursos de psicología del desarrollo desde que concepción de educación una concepción no centrada exclusivamente en aspectos curriculares y académicos sino entendida como andamiaje cultural de anclaje y sostén en la construcción social del sujeto la construcción del aso social y ciudadanía apotalando la relación del sujeto con el saber y con la cultura como decía Nidia Noy la necesidad del sujeto el deseo de investigar y la curiosidad educación entendida como espacio de construcción de lo común en en base al trabajo de reconocimiento mutuo y a la construcción del semejante desde el punto de vista específico de la lógica de los procesos de desarrollo proponemos trascender la postura de simplemente conocer y respetar etapas o momentos del ciclo vital para contribuir en el tránsito y resolución de las diferentes crisis vitales afianzando la relación del sujeto con las instituciones de la cultura de esto habla Eric Erizo esto implica hacer confluir aspectos que hacen a la educación y aspectos que hacen a la salud particularmente la salud mental desde que es concepción de salud salud mental retamamos la línea de trabajo desde la que proponíamos con Mercedes Hernández en el año 2003 con Mercedes Hernández fue docente en esta casa amiga amiga contribuir a territorializar la salud en el sistema educativo recuperando la injerencia de la educación formal en la creación de condiciones para la producción protección y desarrollo del potencial de salud de una población pensar lo planteado en el subsistema educativo formación docente en tanto subsistema estructurante del sistema educativo en su conjunto de Margui puede resultar una práctica en salud de alto impacto social al contribuir al componente intersubjetivo general de la sociedad de la que formamos parte planteábamos también que lo anterior requiere de un nuevo perfil docente requiere el pasaje de un docente educador administrador de programas a un docente operador en salud operador subjetivante le llama Kachinoski para desempeñarse en tal sentido necesita herramientas técnicas específicas en su formación no se trata de agregarle tareas a la escuela y al docente sino decíamos en aquel momento ¿verdad? sino de transformar los modos de operar en contextos educativos complejos desde la concepción de atención primaria de salud a la de prevención y promoción en salud propiciar condiciones para la producción de factores salutogénicos en la vida cotidiana de las personas desaforcada también en los espacios educativos acá hay investigaciones incluso del gremio de profesores de enseñanza secundaria en relación a esta temática salud de docentes y educadores salud en el estudiantado salud en la dinámica y clima institucional interpelando la normotipia educativa generadores de malestar docente e institucional se vuelve necesario problematizar los procesos de medicalización y patologización de infancias adolescencias y juventudes desde una concepción epidemiológica que integra el reconocimiento de la cuota de participación de lo social en el origen y desarrollo de las patologías los espacios educativos posibilitan visibilidad de y familiaridad con mucha normalidad entre comillas entendida en términos de lo esperado de acuerdo a una determinada norma de generalización y también de muchas diferencias que tienden a ser significadas como desvíos y o fracasos en relación a la misma es necesario una detección temprana para la prevención también temprana como plantea Blachmar para garantizar el acceso al desarrollo perdón el acceso al derecho al desarrollo integral temprano se lo plantea esa porcada para garantizar el acceso al derecho al desarrollo integral temprano y en esta detección pueden contribuir maestros docentes y educadores pero en la infancia hay un libro que se llama en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz estas diferencias controladas y diagnosticadas se pueden integrar al trabajo desde actitudes de estigmatización significándolas como enfermedad poniendo énfasis exclusivo en la realización de diagnósticos y tratamientos responsabilizando y culpabilizando al sujeto y o su familia de una falla o superando el individualismo metodológico como le llama un autor en la línea bigosquiana en el campo educativo vaquero es este autor o significándolas desde una perspectiva de reparación de daño desde el trabajo pedagógico de construcción de vínculos a nivel grupal e institucional consideramos que esta segunda opción es potencialmente salotogénica la importancia de la circulación de significaciones en la experiencia educativa lo que el otro puede y o no puede lo que es capaz incapaz etcétera particularmente cómo se significan las diferencias tanto en los vínculos asimétricos como en los vínculos simétricos no sé cuánto nos quedó de tiempo me imaginaba bien ya queda bueno voy a cortar un poco salud mental crisis aprendizaje y desarrollo vamos a cortar bueno desafíos voy a ir a la síntesis digamos al cierre que es cortito nuestros desafíos lo que planteamos como desafíos para la enseñanza de la psicología y el desarrollo en el marco de la formación en educación son por un lado la necesidad de una infraestructura y organización académica que sostenga condiciones para el trabajo en clave de una cultura universitaria como segundo aspecto la conformación de colectivos docentes estables en las diferentes regiones del país a través de llamados a concurso y aspiraciones y finalmente lo que narré en términos de el logro de una integralidad en la enseñanza de psicología del desarrollo incorporando el trabajo sobre y en base al sentir el pensar y el hacer generando condiciones de subjetivación y objetivación propicias para el ejercicio de una didáctica y práctica docente también subjetivante una didáctica una didáctica formativa como le llamó Pillon Rivière el ejercicio de la didáctica moviliza procesos de subjetivación eso lo planteamos hace unos años atrás esto tiene que ver con un escollo con un obstáculo con el que nos encontramos muchos de nosotros enseñando psicología del desarrollo en el ámbito de la formación de la educación y que tiene que ver con que muchas veces resulta con mucha densidad de contenidos teóricos con un estudiante que en la mayoría de los casos recién ingresa a la formación y que no tiene fácil acceso a la experiencia del contacto cotidiano con personas transitando diversos momentos del ciclo vital y por otros aspectos que estuve planteando anteriormente y otros que quedaron por el camino porque tuve que recortar digamos esto hay que trabajarlo en un proceso que no requiere exclusivamente el trabajo en base a esquemas mentales y procesamiento de información como nos lo explica de manera muy rica muchos autores de referencia cognitiva y constructivista ¿sí? requiere un trabajo sobre sí requiere un trabajo de subjetivación y esto hay que acompañarlo desde el ejercicio de la docencia y la enseñanza por eso para nosotros es una un desafío muchas gracias bueno le damos muchas gracias Noemí le damos la palabra entonces a Marcia Press y Silvana Viñale tenían una presentación ustedes ¿no? ¿sí? perfecto tienen que hablar con el micrófono se los paso ahí y la presentación me decían hacer primero la de CENFORES y después pasar a eso ah perfecto entonces recalculando ahora va a poner la luz sí sí buenos días a todos sobre todo para los que se levantaron bien temprano cualquier café va a venir bien en esta hora bien yo voy a presentar un poco al centro no quiero darle la espalda a nadie me pone más parezco la vieja de gasta ¿te acuerdas cuando decía así con la sillita? bien voy a presentar al CENFORES es una alegría para mí que acá hay docentes en la sala de CENFORES de los diferentes departamentos y vamos a pasar a lo a concreto el centro de formación y estudios es parte del actual INAO y surge como una propuesta como una propuesta formativa para los trabajadores de lo que en ese momento era el consejo de niños que eran cuidadores y no siempre cuidaban y bueno y el debate de qué es cuidados es otro pero no lo vamos a dar hoy porque si no lo vamos a extender pero fíjense surge en 1950 tiene un impas en el periodo de facto y luego retoma en el 87 vuelve a al trabajar en ese momento ya era INAME Instituto Nacional del Menor y actualmente es una división de INAO del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay esto ya de entrada es un desafío porque no surge como un centro de formación específico todos los centros que están acá universidades centros de formación de ANEP tienen su concepción desde la educación CENFORES pertenece a un instituto que tiene como objetivo promover garantizar y restituir derechos de niños y adolescentes y la formación es parte de esto principalmente hacia la interna de la institución con aquellos que trabajan con niños y adolescentes eso cambia el foco implica por un lado desafíos porque fíjense que INAO tiene aproximadamente 5.000 funcionarios y en sistema INAO tenemos más de 15.000 o sea por los convenios es un desafío para el centro tenemos aproximadamente 2.500 estudiantes por año entre los diferentes departamentos y una gama muy grande de formaciones diferentes podemos tener por ejemplo desde una formación en lo que es informático para los trabajadores y para los becarios becarios que muchas veces pertenecieron al sistema INAO y se les da una oportunidad laboral tenemos desde esa formación hasta hasta por ejemplo formaciones como cuidados paliativos porque hay centros de la institución que 40% de los niños y adolescentes que tienen están en cuidados paliativos entonces nuestro centro abarca una realidad y una dimensión muy grande para promover este desarrollo de estos niños y también para cuidar a los que están al frente del cuidado de estos niños que no es nada menor por eso por ejemplo tenemos cursos de manejo de conflicto y crisis también para ver cómo también la persona no sólo tiene que abordar estas situaciones sino también cómo tiene que cuidarse porque el burnout en estos centros es bastante complejo bien está conformado por una dirección una administración una vedelía una biblioteca y tres departamentos un departamento de primera infancia que se caracteriza ahora por dividirse en dos formaciones muy amplias la formación básica de educadores en primera infancia y la tecnicatura en primera infancia esta es la formación la formación básica en primera infancia es la formación que requieren el 50% de las personas que trabajan en los centros de primera infancia para estar habilitados es una de las formaciones bien el departamento de estudios de apoyo académico estamos ahora en reformateo del nombre y el departamento de formación permanente ¿cuál es el desafío? el desafío es esta frase que dice Steve Jobs ¿no? el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces parece algo menor pero no lo es es muy desgastante no amar lo que uno hace y mucho más para los que trabajan en INAO o en sistema INAO y eso es algo que nosotros marcamos y si bien no quedó la persona en el centro porque se ve que se reformateó el lema de este año era es la persona en el centro y cuando hablamos de la persona hablamos de cada persona cada persona es cada niño y adolescente que se va a llegar a acompañar a cuidar o educar es cada estudiante es cada docente es cada funcionario es cada una de las personas que estamos en contacto e interactuando cómo se ha partido este tiempo cómo se piensa cuál es el desafío el año pasado el lema era desafíos como oportunidades se piensa muchas veces a la inversa de lo que a veces se realiza comúnmente nosotros hacemos primero relevamiento de necesidades y cuando hablábamos de regiones del país esta mucha forma prácticamente la inmensa mayoría de las formaciones está extendida a lo largo y ancho del país entonces lo primero que se toma de las diferentes personas que están trabajando en estos centros o que se quieren formar es qué necesidades tienen ustedes nosotros no pensamos los cursos y después se los presentamos nosotros pedimos que nos digan qué es lo que necesitan para poder generarlo a veces podemos a veces nos cuesta más a veces generamos y nos trancamos pero bueno esa es la dinámica del centro ver las necesidades por eso se han hecho nuevos cursos y nuevos espacios de capacitación ejemplo ahí ven una con colchonetas ese es un curso que sale del departamento de estudios y apoyo académico para psicomotricistas justamente pero un poco lo que decía no a mí aquel que no es no es solo transmitir a otro es poder vivir la experiencia es poder internalizarla es poder trabajar con uno mismo para poder trabajar con el otro entonces por ahí allá ven todos los que van a formarse en mentidos entre colchonetas este es un curso de tiempos y espacios para psicomotricistas también Silvana y Marcia están dentro de este curso reajustes de programas corrección de atrasos nosotros por ejemplo en la formación básica que es esta formación que está a nivel país en primera infancia en el periodo del 2020 hasta ahora llevamos aproximadamente 6.000 estudiantes innovación veíamos la necesidad de formación para promover el desarrollo de los niños y adolescentes y decíamos nos quedamos cortos estábamos en época de pandemia ¿qué hacemos? seminarios de actualización en primera infancia infancia y adolescencia y la verdad que con escasos recursos porque esa es la verdad y a veces hay que ser creativo logramos llegar a 28.361 visualizaciones de mesas que se hicieron aproximadamente 8 mesas en primera infancia después otras en infancia y después en adolescencia llegando a todo el país y una cosa que era realmente muy buena y muy linda es que en el chat de en el chat que había ponían somos de la Valleja somos de Artigas somos de Rivera estamos presentes o sea llegando a todo el país generando una equidad de oportunidades bien lo mismo con conversatorios que Karen fue una de las que nos estuvo en Zenforest dando un conversatorio y la verdad que estuvo un éxito enorme bien estas son las cosas que hemos hecho justamente para llegar a más gente en el país hemos pasado de 10 a 22 licencias Zoom nosotros generalmente nuestras formaciones son semipresenciales una gran parte es virtual por Zoom pero siempre tiene instancias o talleres presenciales cualquiera de todas las formaciones se hizo un un cambio en la plataforma Moodle para permitir cursos autogestionados este año tuvimos un problema enorme al principio de año que se nos cayó porque los 3.000 troyanos nos rompieron el aula virtual pero bueno se logró corregir y ahora ya en este segundo semestre se empieza a trabajar con normalidad se pasó una nueva sede se digitalizaron las evaluaciones porque eso nos permite reconocer las necesidades y muchos cursos surgieron de así primeros auxilios desarrollo y el trastorno del espectro autista cuidados paliativos seguimos se hicieron entregas certificados revalorizando a los educadores de todo el país fuimos a 14 departamentos y más de una vez y yendo ya a la primera infancia donde las voy a dejar a Marcia y a Silvana esto es un poco lo que fuimos generando se generó innovación se creó un proyecto de pensar que se llama pensar la sala en contexto que es cuando egresan las educadoras de la formación básica se acompaña por docentes en cada lugar del país el piloto empezó con seis departamentos del interior del país se va a su centro se trabaja con la educadora la educadora hace también una autoevaluación comparten se da una devolución a los centros y se da una devolución a la educadora y eso está funcionando cada vez va creciendo más ahora vamos en la mitad pero tenemos pensado pasar las educadoras del año pasado que fueron 132 y ahí vamos viendo los cambios también que se han generado y cómo se ha ido agregando estudiantes y a estas formaciones que son a nivel país bueno nada agradecer y pasarle buenos días se oye sí bueno bueno Silvana Viñale Marcia Press como ella dijo docente también de esta casa sí es facultad de psicología era presentación presentación más que nada la segunda diapos nada más porque así por un tema de tiempo no no bueno venimos a presentar nosotros una experiencia de trabajo en la enseñanza estamos a cargo de un curso que se llama tiempos y espacios en la primera infancia cómo pensarlos desde los centros de educación y cuidados este curso comenzó en el 2018 y sigue en la actualidad y allí el gráfico que tenemos este nos lo brindó la supervisora del curso Andrea Lechini con la cantidad de participantes que hemos tenido a lo largo de estos años y como bien decía Gabriela perdón se fue según las necesidades que fueron dando los maestros y las maestras que fue el primer grupo objetivo de los cursos ellos planteaban la necesidad de que también lo tuvieran las psicólogas y los psicólogos del centro entonces al año siguiente se empezó a pensar en incluir también un curso para psicólogos y así siguió que se incluye desde el año pasado un curso para psicomotricistas no sé si se ven bien las cifras pero al día de hoy ¿cómo? que algunos se encuentran presentes de la participación de maestros han pasado 620 psicólogos y psicólogas 288 psicomotricistas 116 en un total de 1024 personas que han podido cursar y certificar este curso la idea es les voy a leer solo un pedacito introductorio para que no me falte decir nada importante y después si les comento un poco la experiencia el curso tiempos y espacios en primera infancia como pensarlos desde los centros de educación y cuidados se viene realizando desde junio de 2018 hasta la actualidad participando centros de primera infancia de todo el país los cursos son consecutivos los mismos están destinados para maestros psicólogas y psicomotricistas los participantes estaban insertos laboralmente en los centros que integran el programa de primera infancia de INAU centros de atención a la familia a la infancia y a la familia plan CAIF centros de atención a la primera infancia CAPI proveniente tanto de zonas urbanas como rurales desde el 2021 se incluyeron también centros siempre y espacios de educación y cuidados para hijos de estudiantes así como maestros psicólogos y psicomotricistas de centros privados de educación inicial que van a estar que están desde el 2020 en la órbita de INAU un poco para contextualizar el curso ahora sí contarles una experiencia compartida con Marcia somos las dos docentes de estos cursos y el nombre de la ponencia o bueno de los que le queremos transmitir hoy es la observación como lupa en el desarrollo de la primera infancia y al final van a entender por qué elegimos esto de lupa el curso son siete jornadas semanales consecutivas de tres horas es un curso híbrido y tiene una octava jornada donde se trabaja sobre los trabajos que los participantes y las participantes realizaron para poder certificar el curso esa octava jornada también es grupal pero la devolución del trabajo es individual y compartida con el resto del grupo de estudiantes la idea el programa en sí es una fundamentación teórica donde se trata de transmitir autores clásicos y autores actuales y el hilo conductor del programa es el proceso de subjetivación no vamos a entrar ahora teóricamente en qué es y eso porque la idea nuestra era contar más una experiencia pero dividimos el programa en proceso de subjetivación de 0 a 18 meses y de 18 meses a 36 meses ya que como la idea es trabajar de 0 a 3 la proto-infance de ese programa donde les decíamos que transmitimos conocimientos modestamente que podemos que nos sentimos como con como con la posibilidad de hacerlo pero hemos dado como una prioridad a la observación y esto es lo que queremos hoy quizás tomar los minutos que tenemos para comentarles ¿por qué? porque es es un curso corto como verán y en el entendido de todo lo que allá hablaron concordamos en que si no hay una experiencia personal mucho de lo que nos transmiten puede quedar en teoría y en papel y en repetición cuando tengo que hacer el trabajo para poder salvar el curso y teníamos que buscar un dispositivo que fuera efectivo porque teníamos 23 por 21 horas de curso y bueno lo que pensamos ya que las dos hicimos experiencia de observación en base a dos metodologías distintas sobre la metodología de observación de lactantes de Sterbik y la la observación desde el enfoque picleriano son las que los sistemas de observación o las metodologías de observación que conocemos y en las que creemos tanto Marcia como yo y con las que nos sentimos más identificadas también para poder transmitir entonces les planteamos a los participantes que realicen una observación de 15 minutos en el centro donde están insertos o insertas laboralmente con lo que no implica un trabajo extra no implica salir fuera de hora a y si una intervención que dentro de la consigna es que sea con la menor intervención posible es decir que traten de salir de su función habitual para presentar al equipo esta consigna de trabajo porque bueno porque me lo piden en el curso y hacer una observación personalizada es decir elegir un bebé un niño o una niña y observar durante 15 minutos solo a ese bebé a ese niño de esa niña que de alguna forma no tenga que yo observarlo porque me dijeron que la familia está en problemas porque la psicomotricista me pidió que lo viera es decir un un niño al azar digamos ¿no? que nunca es al azar sabemos pero bueno entendiendo lo más al azar posible y centrarse solo en observar sin registrar para poder estar atento a todo lo que se ve y a todo lo que se escucha y al clima que se va generando y luego de eso en lo posible lo más cerca de esa experiencia o si no en los días consecutivos redactar esa observación teniendo en cuenta que sea comprensible para un otro teniendo en cuenta tratar de registrar la mayoría de detalles que se acuerdan aunque les parezcan nimios y sin sin importancia y también tratar en lo posible que en la redacción no aparezcan demasiados adjetivos calificativos ¿no? hizo bien el niño cuando tal cosa o la niña me pareció que estaba triste porque y porque y toda la explicación como hacemos los psicólogos siempre tratar de obviar esa explicación y que sea lo como si pudiéramos ver la escena de un de una película 15 minutos de una película y después esas observaciones que se envían a CENFORES Andrea la supervisora nos la envía nosotros las leemos y son el insumo para hacer un taller presencial que es una de esas instancias dentro de lo híbrido un taller presencial donde usamos algunas de esas observaciones por supuesto que no todas el criterio que tenemos con Marcia es que podamos tener una de cada franja etaria de talleres de padres o de oportuna de sala de uno sala de dos y sala de tres para cubrir y trabajarlo en subgrupos y esa metodología de alguna manera tiene la base en la metodología de Sterbik que habla de tres tiempos en la observación que es la observación en sí misma el registro y la supervisión posterior esto súper súper resumido y por otro lado todo esto que hablamos de bueno qué hace ese niño cuando lo estamos observando qué dice cómo se relaciona a qué juega qué movimientos hace ese bebé se mira la manito no se la mira se toca un pie ¿no? todas las acciones poder y todo lo interpersonal con los con los pares poderlo como también consignar y darle la importancia que tiene a la acción de esos niños como digamos como no sé como que ese movimiento de alguna forma esa frase motriz nos está hablando de lo que quizás no puede todavía decir con una frase verbal ¿no? entonces ahí también ponemos el foco en el enfoque picleriano y de alguna forma estas dos metodologías que durante un tiempo desgraciadamente se tomaron como antagónicas por suerte hoy por hoy sobre todo dentro de lo que es la academia francesa se está viendo como complementarias ya termino una punta a más lo intracíquico no, no está bien está bien ya está también una implica lo intracíquico que me mueve esa observación ¿no? que también está consignado pero en la supervisión no en el registro ahí se ve bueno que tenías ganas de intervenir que ganas tenías de decirle esto o te sentiste angustiada cuando viste que se estaban peleando ¿no? todo eso tiene que ver más si se quiere con la metodología de Sterbik que era psicoanalista y todo lo que hace y ese detalle y ver qué otras condiciones le podemos poner para que eso que hace pueda seguirlo haciendo y tenga ganas de seguirlo haciendo qué objetos qué objetos pongo qué objetos no le pongo eso tiene que ver más con el enfoque de mi picla para cerrar solo el porqué de la lupa sí, sí, claro habíamos acordado que era así no es que yo me tomé el micrófono y Marcia no lo teníamos acordado de antes es comentarles una frase que Graciela Graciela Val es una psicoanalista argentina que hoy es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Observación de Bebés según la metodología de Sterbik larguísimo el nombre de la asociación bueno después de eso Graciela que es una divina terminó una conferencia diciendo contando un relato con su nieto de cuatro años ella estaba buscando la lupa y el nieto le dice abuela la lupa es para ver más grande y Graciela le contesta sí pero también para ver lo que no se ve por eso un poco la lupa de la observación bueno en realidad bueno complementar muy poquito que nosotros lo que tratamos también en todos estos años es un trabajo que integra en lo posible bueno la teoría y el trabajo cotidiano tratamos justamente de que nuestras comprensiones surjan fundamentalmente del arduo trabajo que se hace en centros educativos con niños tan pequeños y con sus familias ustedes también este recién no no en mí también traía bueno qué difícil no muchas veces nos encontramos este con situaciones que son este a veces no bueno donde prima la violencia situaciones en un país donde estamos también muy invadidos por el narcotráfico bueno este qué situaciones este tal vez los libros no las explican no este a veces también siempre me queda como en la cabeza este Mercedes Miniceli no que bueno es una autora argentina que ella dice cómo es posible que estando habiendo escrito no sé kilómetros no este bueno millones de libros sobre la infancia estamos tan mal entonces bueno como tal vez esto es un aporte que tratamos de hacer pero este también esto que decía Gabriela desde dónde surge la necesidad y tratamos también como este por eso apostamos mucho a lo que es este trabajo de la técnica de observación no solamente este con fundamentos psicoanalíticos sabemos que estas edades que tiene este un enorme enorme cambio donde bueno el crecimiento y donde el desarrollo es exponencial en esos primeros tres años qué elementos podemos integrar en un curso corto que también bueno tal vez en otra oportunidad refiramos por qué pensar un curso corto no este y que tomamos por eso tanto aspectos desde el neurodesarrollo tanto aspectos también desde el apego otros aspectos también como desde bueno la teoría psicoanalítica bueno qué elementos tratamos de integrar y buscamos también este lado no que este que sea de favorecer la receptividad en tareas tan rutinarias no porque bueno justamente no los centros educativos también también la rutina aplasta si aplasta la capacidad de pensar de esos no educadores cuidadores como también este bueno llegar hacia las familias y en eso también hacemos mucho hincapié no porque esos son espacios que muchas veces es la primera no sé si trinchera pero donde la familia abre la primera puertita de su intimidad no y donde puede ser muy fácil tal vez ser intrusivo no o llegar de una manera impositiva y donde ese niño y esa familia se pierde entonces en esto de bueno construir este redes si este bueno es que tratamos de ir refiriendo estos aspectos entonces enfocamos también en lo que tiene que ver la atención no de los adultos que están a cargo si atención por eso pensarse pensar al niño si por supuesto en todo su desarrollo pensar a la familia pero también ir ofreciendo a las familias elementos propios para que las propias familias vayan observando lo que es el desarrollo si aspectos diferentes no que se dan tanto dentro del centro como para las familias atención que no es solo cognitiva atención que pensamos que justamente tiene que ver con estos elementos afectivos y fundamentalmente ese trabajo que les pedimos que por eso decía me encuentro con algunos participantes del curso y bueno nos pone contentas que es como estas dos escenas una escena en el aquí y ahora de lo que puedan traer una escena también muy descriptiva como una película que cada uno cada disciplina porque el trabajo de 0 a 3 es interdisciplinario y solo no llegamos a ningún lado desde la psicología desde el pediatra la educación y que justamente desde todos esos elementos como ir construyendo puntos de acuerdo muchas veces incómodos y bienvenida la incomodidad y la tensión porque justamente dificultades hay y hay que ver cuáles son las que se pueden transitar sin omnipotencia pero tampoco en la desesperanza entonces justamente lo que vamos tratando es ese proceso de aprendizajes que algunos referentes teóricos proponemos y otros son los que tal vez por eso habilitamos a un pensamiento que no se aprende de alguna manera como ustedes también traían en las otras ponencias de una forma clásica y que forma también espiralada singular tiene cada uno de acercarse a cada situación entonces sin que se transforme en un grupo terapéutico justamente estas modalidades que una tiene que ver con de alguna forma ese método de observación es el propio observador que se observa a sí mismo y por otro lado la observación de Amy Pickler que justamente enfoca dos elementos esenciales para el desarrollo como ustedes también decían por un lado establecer una relación fundamental con un otro que es un adulto que introduce cultura del cual tengo que humanizarme con ese otro y muchas veces además no solamente en centros CAIF que son parciales sino en centros de niños que se encuentran en situaciones muy difíciles a nivel judicial y que están 24 horas con diferentes turnos por ejemplo de diferentes sujetos que están a cargo entonces ponemos foco en el niño porque generalmente ocurre al revés el niño es el que termina teniendo las adaptaciones a los diferentes estilos de cuidado de los adultos bueno en realidad por eso queremos transmitir la riqueza de esta experiencia y también el entrelazado que los propios participantes tienen que es también centros educativos de todo el país privados públicos rurales urbanos semi urbanos y que entonces esa posibilidad este bueno pensamos que es este realmente bien este potente así que muchas gracias y la última nuestra última presentación está a cargo de Mercedes Morales de la Universidad de Montevideo que ya estaba abierta Karen pero ya río desacioso o en este señor desafío desafío M estaba por ahí ahí con el izquierdo el botón izquierdo con la flecha a la derecha bueno buenos días mi nombre es Mercedes y bueno muchas gracias por participar bueno la idea de hoy es voy a ser breve porque sé que hay poco tiempo la idea de hoy era justamente pensar en algunos desafíos a la hora de la enseñanza de psicología del desarrollo y bueno primero que nada un desafío este encuentro ya por el mes de diciembre comenzamos a contactarnos con las diferentes instituciones y la verdad que como decía María José Solera hace un rato desde la Universidad de Montevideo estamos muy agradecidos de que nos hayan tenido en cuenta ya que somos una carrera muy nueva en el área de psicología como sabrán bueno como sabrán el ser una carrera nueva creemos que es uno de nuestros grandes desafíos y también oportunidades la carrera comenzó en el 2022 y hoy por hoy en el 2024 tenemos un porcentaje de un 44% de alumnos que son del interior y el resto proveniente de Montevideo y Canelones cuando nos empezamos a juntar con las diferentes instituciones uno de los desafíos o dudas que se empezaron a plantear era cómo estaba de alguna manera la asignatura en cada institución presentada y nos dimos cuenta que habían algunas diferencias pero que todas esas diferencias sumaban en nuestro caso la asignatura de psicología al desarrollo se dicta en el primer año de la carrera y lo tenemos dividido en dos semestres en el primer semestre se habla sobre la infancia y la adolescencia y en el segundo semestre sobre lo que es la adultez temprana media y tardía y también sobre lo que es la familia vimos que otras instituciones también dividían esta materia en etapas del ciclo vital pero también se planteaba la posición de poder dictar esta materia partiendo de las diferentes áreas todos estamos de acuerdo de que vamos a abordar el área biosocial el área emocional el área física y el área cognitiva obviamente pero cada institución lo empezó a abordar desde diferentes lados y me parece que eso también es algo como para repensarlo y poder ir viendo cuál es la mejor oportunidad bueno una de las cosas que sí creo que nos pasa a todos y desde la web nos pasa es que en el momento de armar los programas sin duda de que nos dimos cuenta de que la materia de psicología del desarrollo como decían es muy densa y bueno cómo vamos a hacer para poder abarcar todos los temas que queremos abarcar intentamos lograrlo a través de por ejemplo implementar seminarios en donde se intenten ahondar sobre temas que capaz que no nos daban en el correr del programa original y lo mismo una de las cosas que desde la UEM intentamos fomentar mucho esto es lo que tiene que ver con lo intercultural por ejemplo ya desde el año pasado utilizamos todo lo que tiene que ver con clases en líneas por ejemplo con universidades del exterior las llamadas COILS en donde la idea es poder a través de una clase en línea poder presentar ciertas clases en conjunto con alumnos por ejemplo en este caso de una universidad de México entonces el intercambio que hubo ay perdonen que se me secó la voz bueno no 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 bueno lo que vimos fue a ver lo enriquecedor que resultó justamente esas instancias de poder interactuar con alumnos de otras universidades en el exterior vía online a través de en Zoom en donde habían propuestas ya sea desde los profesores docentes uruguayos como desde los docentes extranjeros y como los alumnos se prendieron y se empezaron a incorporar muchas cosas relacionadas a ciertos temas que iban involucrados en el programa pero que las diferencias culturales y el contexto lo llevaban a opinar de maneras diferentes eso llevó a muchos desafíos en todo lo que es la parte de poder poder reflexionar poder recapacitar y poder brindar también opiniones personales y también teóricas acerca de varios temas bueno voy a seguir con esto bueno otro de los desafíos que encontramos nosotros comenzamos saliendo de la pandemia cuando todavía no se sabía si se retomaban las clases 100% presenciales entonces bueno todo lo que tiene que ver con las repercusiones de la pandemia ya sea en los alumnos como en los adolescentes perdón en los docentes sabíamos que veníamos con iban a entrar jóvenes y que venían de dos años de confinamiento que venían capaz que o terminando un liceo o desde otras universidades también con una modalidad virtual y bueno eso fue todo un desafío también a la hora de poder tuvimos que adaptar el programa que teníamos pensado originalmente también para utilizar empezar a involucrar todo lo que es el tema del uso de la tecnología plataformas virtuales y bueno y obviamente todo lo que tenía que ver con la modalidad híbrica ¿no? bueno y por otro lado bueno que esto igual lo van a ahondar más en la tarde pero bueno otro de los desafíos que vemos es que si bien se están incorporando varias investigaciones relacionadas a la psicología del desarrollo vemos que hay una necesidad de más investigaciones que aborden específicamente contextos y necesidades de Uruguay ¿no? una de las cosas que vimos en la una de las cosas que hacemos en la UEM es que tenemos una biblioteca virtual que bueno que si bien hay una gran cantidad de bibliografía relacionada a psicología al desarrollo a nivel internacional muchas veces el poder bajarla y poder contextualizarla a Uruguay a veces se vuelve difícil ¿no? este y bueno y con el tema de las investigaciones por ejemplo pocos estudios longitudinales sobre el desarrollo obviamente por el alto costo que implican y el tiempo bueno este bueno esto ya lo hablamos y el tema de que bueno una de las cosas que también tratamos de usar como un desafío es poder justamente implementar la invitación de profesionales externos expertos en ciertos temas y estas realizaciones de las COOLs que son el aprendizaje colaborativo internacional en línea que creo que han sido uno de los desafíos que aportan muchísimo bueno y después por último lo que tiene que ver con la formación y la capacitación profesional creo que acá encontramos que obviamente como en varias disciplinas se requiere una actualización constante pero más que nada en esta materia de psicología del desarrollo que como digo muchas veces es la vida misma y todo lo que va surgiendo a lo largo de los diferentes años implican también cambios la necesidad de que los profesionales se mantengan actualizados que puedan conocer las últimas investigaciones que hay las técnicas es crucial y bueno desde la universidad como desafío una de las cosas que se implementa muchísimo es capacitaciones justamente a todos los docentes relacionados a diferentes temas con profesionales externos o internos y también formaciones en todo lo que tiene que ver las TICs todo lo que es la tecnología de la información y la comunicación que obviamente en estos momentos post pandemia ha quedado muchas de esas tecnologías y que tenemos que seguir incursionando bueno después acá una de las cosas que buscamos fue algunas cosas puntuales en lo que es a nivel país cuáles pueden ser los desafíos en lo que es la psicología del desarrollo por un lado las intervenciones tempranas sabemos que la detección precoz de los problemas del desarrollo y las intervenciones tempranas son fundamentales para mejorar los resultados a largo plazo pero muchas veces vemos que el diagnóstico y toda la prevención muchas veces puede tener ciertas dificultades a nivel país por otro lado también la implementación de todos los programas efectivos en intervención temprana muchas veces requieren recursos significativos y coordinaciones interinstitucionales que si bien es un desafío y se están logrando muchas cosas pero todavía podemos trabajar en eso bueno y por otro lado todo lo que son los accesos a los servicios de salud esto es una de las cosas que creo que también hablamos mucho en varias de nuestras reuniones de la desigualdad en el acceso a lo que es entre las áreas urbanas y las áreas rurales que el sistema de salud pública puede tener algunas limitaciones en términos de lo que son recursos humanos recursos financieros pero que es algo que también es a trabajar esto de poder lograr de que la salud mental también llegue a todos los rincones del país y bueno hay desafíos también económicos y culturales y por otro lado también todo lo que es la implicancia de las políticas bueno muchas gracias bueno felicitamos a los expositores por la puntualidad venimos impecable con el cronograma de la jornada ahora creo que el café quedó bastante rico este así que un cafecito y después a las once y media nos volvemos a encontrar en los salones recordamos aquellas personas que que no tienen claro entran al programa y allí eligen alguna de las de los talleres hasta la hora trece todos los talleres que tienen que ver con el eje enseñanza ¿sí? muchas gracias y en la tarde volvemos para acá a las catorce horas ¿ok? gracias a todos gracias